Vamos a, como decimos habitualmente, a cruzar el charco, nos vamos a España, tenemos allí, como presentamos la semana pasada, a nuestro querido corresponsal y ya amigo de la casa, Hernán Dobri. Hernán, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo va todo por allá? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Hernán, acá, bueno, estarás informado, bajo el agua, con una tormenta tremenda, y no sabemos si es el agua que crece o el país que se hunde, ¿viste? Que el agua, en todo caso, está ingresando en muchas casas, y bueno, una mañana complicada, unas semanas complicadas, así que vamos a darnos un baño de Europa para ver cómo va todo por ahí. ¿Cómo estás, viejos? ¿Todo en orden? Bien, sí, acá, empezando ya la primavera, si bien empieza mañana, ya estamos con 22 grados, si bien está nubuladito hoy aquí en Madrid, el clima empieza a estar más templado y comienza la mejor época del año, ¿no? Ya lo creo, sí, sí. Donde no son los climas extremos ni del verano ni del invierno, ni las lluvias del otoño. Exactamente, tal cual, la primavera tiene esa cosa hermosa de, en principio, un clima maravilloso de 20 y 20 y pico, que no hace frío, no hace calor, es lindo para transitar. Me habías prometido la semana pasada y veo aquí en los trips que me pasa producción que has cumplido, cosa que te agradezco mucho, mi amigo, te agradezco mucho, porque nos vas a contar un poquito de Santiago Bernabéu, ¿no? Exactamente, sí, estamos cerquita, cerquita de la inauguración, se va a inaugurar con un concierto de Taylor Swift el 30 de mayo. Tremendo. Si bien el estadio se está utilizando, ¿no? Sí, sí, claro. Se siguen jugando partidos en el Bernabéu, porque la mayoría de las obras más grandes ya fueron terminadas, están en muchísimos detalles que quedan, tanto de pintura, de cuestiones exteriores e incluso interiores, porque se está terminando de colocar y de probar la pantalla de 360 grados que va a dar vuelta a todo el estadio. O sea, hay muchísimos temas de tribunas todavía que tienen que ser algunas móviles, porque se adaptan para cuando hay conciertos que cuando hay partidos. O sea, son diferentes las conformaciones que tienen, porque se necesitan mayores salidas de emergencia para un concierto, entonces se quitan un montón de butacas para darle entrada o darle la posibilidad de salir a la gente. Todo eso es móvil, o sea, ellos tienen una... toda esta nueva obra logró que una de las tribunas sea móvil, que se quita y se pone. Es increíble. O sea, la obra que hicieron es realmente impresionante, todavía faltan obras complementarias. Vos sabés que yo siempre me quedo pensando, Hernando, que representan este tipo de obras para la humanidad, ¿no? Yo siempre, a ver, así como nos podemos sorprender y maravillar, capaz que estoy exagerando, pero podrás entender. Digo, capaz que como nos podemos sorprender o maravillar con las ruinas allí en Roma del Coliseo, yo me imagino en un montón de años, cuando capaz que se juega el fútbol en otro planeta, no lo sé, y queden las ruinas del Bernabéu o estadios similares, lo que van a representar estas cuestiones. Y a mí me parece... yo siento que a veces los estadios de fútbol son como los templos de hace muchos años, ¿no? Son unas obras de arquitectura impresionantes y que marcan un poco cómo va la humanidad, ¿no? Son obras tremendas, realmente, y lo que está haciendo el Real Madrid es realmente descomunal. O sea, es que coincidís con un amigo mío que trabajó en la empresa que está haciendo las obras del Bernabéu, y el arquitecto decía lo mismo. El Bernabéu va a quedar en los siglos o en los milenios próximos como las obras aquellas que recordamos de la antigüedad. Porque realmente una obra paraónica, pensá que ya lleva de presupuesto 1.170 millones de dólares, de euros. O sea, más de 1.200 millones de dólares. Lo cual es impresionantemente grande y, si los contamos en términos argentinos, es una enormidad. O sea, las obras que se han hecho aquí son increíbles y no solamente tienen que ver con el estadio como uno lo conoce, sino con las cosas complementarias que tiene. Para mí la mayor obra, lo más impresionante que le he visto al estadio, es el césped retráctil. O sea, han cortado la carne del estadio, el césped del estadio en lonjas verticales, que se levantan con grúas y se colocan a un costado de la cancha en diferentes pisos del subsuelo. Que tienen a su vez rayos ultravioletas para darle, para que el césped crezca y riego artificial estando por debajo del estadio. Al sacar todo ese césped queda un gran playón de cemento, que es el que se utiliza para los conciertos. Que es el gran problema que tenemos todos en las canchas. Cada vez que hay un concierto en un estadio de fútbol, el césped queda destruido. Entonces el Real Madrid lo solucionó. Se saca el césped, queda cemento y ahí hagan lo que quieran. Y los ingresos que representa sumarle a la práctica del fútbol, sumarle cualquier tipo de actividad artística. Inclusive tener que después poner parte de sus ingresos en mejorar el césped. Exacto. Pensá que el plan del Real Madrid es tener cada seis días un evento en el Bernabéu. No. Ya hay conciertos a lo loco que van sumándose uno tras otro. Duqui, el argentino Duqui, va a estar el 8 de junio tocando en el Bernabéu. Les pedimos disculpas de acá, les pedimos las disculpas de escaso, les pedimos de acá. Ya cerraron para el 2025 con la NFL para que juegue un fútbol americano en el Bernabéu. O sea, es impresionante. Todo esto lo ayuda muchísimo también el techo retráctil. Porque el Bernabéu va a quedar completamente cerrado y en 15 minutos se cierra el techo. Sí, sí, sí. O sea, si empieza a llorar de repente, se soluciona rápidamente. Y eso permite que haya todo el año conciertos, que haya todo el año eventos deportivos. Y siguen intentando traer eventos de todo el mundo para hacerse en el estadio. O sea, va a ser un centro de multieventos. Ya no es un estadio de fútbol, se ha transformado en un centro multieventos. Como bien decís, un centro multieventos a nivel mundial. Digo, va a ser el centro artístico del mundo en todo caso. Porque si van a traer la NFL, seguramente capaz que hacen otra cuestión con otro tipo de deporte o otro tipo de actividad. Es muy posible que los ojos del mundo se centren y vayan mirando hacia ahí, y paseo a la castellana, ¿no? En Madrid. Pensá que hay un montón de cuestiones que tuvieron que hacerse para que esto sea realidad. Claro. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver, si no lo pueden encontrar en internet, fotos actuales del Bernabéu. Está recubierto, o sea, recubrieron el viejo estadio. O sea, no es que tiraron abajo el estadio como está haciendo el Barcelona, sino que tomaron el viejo Bernabéu y le hicieron toda una remodelación externa e interna. Externamente, hay 14.000 lonjas de acero que se pusieron en el exterior. Y los arquitectos se plantearon un problema, que cuando tenían que ver los ángulos en los que ponían esas lonjas, porque el reflejo del sol en esas lonjas podía derretir las propiedades que estaban enfrente. Te puedo creer. Claro. O sea, fue una obra inmensa que se tuvo que calcular muchísimas cuestiones, porque podían afectar tanto interno como externo. Sufrió varias modificaciones porque la propia UEFA le pidió que tenía que adaptarse a ciertas normativas nuevas que incluían. Entonces, hubo que ir haciendo idas y vueltas inmensas. Debajo de la Castellana se está haciendo un estacionamiento muy grande para que pueda darle alojamiento a todos los autos que suelen ir a los eventos, porque si encima va a haber eventos constantemente, es un embotellamiento constante. Sí, es una zona muy, muy, muy ocurrida. Y recordemos que está en una zona céntrica de Madrid. Y además están haciendo una nueva estación de metro, va a salir a 60 millones de euros, y va a reflejar un poco la modernidad que tiene hoy en el año. Vos sabés que te escucho, te escucho y comparo con mi humilde independiente, que ahora va a ser un estacionamiento para 300 personas en el Libertadores de América, Ricardo Bocchini. Y no sé si reírme o llorar. Pero bueno, estamos un poco lejos. Hernán, me gustaría también, tengo entendido que, bueno, España es un país muy, muy, muy católico, y hay determinados preparativos, o se están acercando las Pascuas, Semana Santa, y sé que también tenés algo para contarnos al respecto, ¿no? Sí, quería, a modo de adelanto, lo que vamos a hablar un poco la semana que viene, aquí la Semana Santa es la Semana Santa Real. Exactamente, exactamente. O sea, aquí no se trabaja toda la semana, e incluso este viernes. Ah, mirá. O sea, ya empieza el festivo el viernes, ya los chicos no tienen clases ya a partir del viernes, y son 10 días completos, o sea, desde el viernes hasta el domingo siguiente, con lo cual se transforma en la temporada quizá más alta, junto con agosto, de vacaciones. ¿Y la gente acude a las celebraciones o es más turístico, como se puede decir de este lado? Pasa que muchas celebraciones de esas son turísticas, se han tornado turísticas, porque hay muchos pueblos y localidades en toda España, especialmente en la zona sur, en Andalucía, pero en Castilla-La Mancha también, pero en general en todo el país. Donde las procesiones... Dicen que la Semana Santa en Sevilla es una obra de arte, es una cosa que no podés dejar de ver. Exactamente. Bueno, yo voy a estar asistiendo, y la semana que viene les contaré un poco más, como adelanto, lo que va a ser la Semana Santa en Calatrava. Ah, mirá. Que son... Es en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, y son muy famosas también por los diferentes pueblos de la zona, en realizar cada uno sus propias y particulares procesiones. Entonces, muchas veces la gente acude a estas procesiones justamente como un evento turístico. Claro. Pero además de todo eso, es un momento también de dispersión y de vacaciones, tanto en el interior como en el interior de España. Así que se viene la semana que viene una... Genial, genial. Estaremos acá atentos. De mezcla de religiosidad con turismo. Me parece genial. Yo disfruto mucho la Semana Santa en los dos sentidos. Me gustan seguir mientras pueda las celebraciones litúrgicas y también, obviamente, descansar y distender un poco la cabeza con miras a lo que resta del año. Así que estás comprometido. Sé que vas a cumplir porque me has cumplido con lo del Real. Así que espero seguramente tus noticias y tu informe sobre Semana Santa allí en Europa, sobre todo en España. Y ahí estaremos esperándote, Hernán querido. Un enorme, enorme abrazo. Un abrazo adelante y hasta la semana que viene. Dale, abrazo enorme. Era Hernán Dobry a las 11.45 de la mañana comentándonos una cosa maravillosa que tiene que ver con una obra arquitectónica de nivel mundial como el Estadio Real Madrid y adelantando un poco lo que viviremos a partir de la semana que viene con la Semana Santa allí en España. Una semana turística pero que también tiene mucho que ver con lo espiritual y allí Hernán Dobry nos estará seguramente contando al respecto. Gracias.